Soy Marta Rubí Zárate Avellaneda, alcaldesa local de Sumapaz Encargada. Durante la vigencia de 2012, trabajé en coordinación con la comunidad, con una participación activa del CPL, de la Junta Administradora Local, logrando contratar del presupuesto local el 97.98% para así satisfacer las necesidades propias de la comunidad sumapazeña. En una contratación que llevamos a cabo de malla vial, con recursos del Fondo de Desarrollo Local, se contrató todo el mejoramiento de malla vial para el corregimiento de San Juan, como también para el corregimiento de Nazaret y Betania. De igual manera, ejecutamos proyectos muy importantes en lo social, en convenio con el Hospital de Nazaret, para beneficio de la salud de la comunidad sumapazeña. Trabajamos con proyectos de jóvenes, con proyectos que mejorarán el medio ambiente, y con los niños y niñas de Sumapaz, entre otros.